Una emoción enorme de estar acá en la Comuna 15, enorme la emoción. Es la comuna que me vio nacer en Paternal, muy cerca de acá. Es la comuna que hemos caminado una y otra vez. Y como muchos dicen, veremos si es así, es la comuna donde vamos a sacar mayor proporción de votos. Tenemos dos debates importantes, uno el lunes a la noche por América. Ya confirmaron tres de los cuatro candidatos que nos propusieron. Va a ir, ya dijo Pino Solanas, López Murphy, voy a estar yo. Estamos esperando que el jefe de gobierno participe también. Y el de la Universidad de Buenos Aires. Diez candidatos fueron invitados, nueve ya dijimos que sí. Así que la ciudad no se queda sin debate. Hoy a la mañana intenté en el programa de Andy Kurneshoff. Escuché que estaba Macri que decía que quería debatir. Así que aproveché la oportunidad para decirle que podíamos ir el lunes a ese programa de radio, debatir juntos o debatir incluso yo por teléfono. Y él personalmente no aceptó ninguno de los dos debates. Parece que si no debate en TN donde se siente protegido, no va a ningún otro lado. Si Macri participa en los otros debates, yo estoy dispuesto, como ya dijo muchas veces, ir a TN en cualquier momento. Lo que no estoy dispuesto es después de la ley de medios. Después de que dimos una pelea grande contra el monopolio de las voces, contra el monopolio de la palabra, contra el monopolio de la posibilidad de expresión, caer nuevamente en el monopolio. Creo que es un paso adelante, que la Argentina dio esa vuelta de página y que todos nos merecemos un debate amplio, plural, como puede ser cualquier universidad que nos está ofreciendo. Tampoco se están dando debates a nivel de comuneros. Hay muchos canales de televisión que están planteando la posibilidad de que haya debate de comuneros y tampoco concurren los candidatos del PRO a esos debates. Me parece que no sé si se pierden algo. Sí me parece que debería ser una obligación de quienes pretenden ganar la voluntad popular, pretenden construir nuevas mayorías de representación. Y bueno, hay algunos que así lo entienden y ahí estamos nosotros, y otros que buscan distintos argumentos, chicanas, para no prestarse a un debate. A mí me parece bien que haga, que inaugure todo lo que quiera inaugurar. En todo caso, si inaugura cosas que sirvan, por lo menos algo quedará. Lo que sí es cierto es que no vamos a recordar ninguna obra importante que haya transformado a la ciudad de Buenos Aires, ni una sola.